¡Hola! ¿Cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy traemos otro nuevo lanzamiento de la casa de Izzy Miyake, pero esta vez tenemos lo de C. Pour on. Pues, otra vez estamos aquí con otro lanzamiento de Izzy Miyake porque el anterior fue Oda de Cedré, pero ahora tenemos una versión, bueno, un flanker de NC del original. Ya te voy a ser sincero, es una fragancia que se huele como si fuera calidad nicho y está más que firmado. Perfecto. ¿Qué te parece si empezamos con la caja? ¿Por qué? Porque en esta ocasión la caja es algo bastante bonita, o sea, es un dibujo el cual, pues tal cual tienes lo mismo, tanto en la caja como en la botella. Pero como te puedes dar cuenta, la mayor diferencia es que está dibujado a mano. O sea, esto sí es un dibujo, lo cual lo imprimieron y lo pusieron en la caja. Pero ahora sí nos vamos a lo que nos importa y como te puedes dar cuenta, la clásica silueta de Izzy Miyake, la mayor diferencia es que ahora es todo transparente, pero tenemos pues cosas azules, al igual que el atomizador. Así que pues, ¿qué te parece si nos pasamos a lo que importa? Primero que nada, te puedes dar una idea al momento de atomizar lo que es una fragancia que contiene muchísimas y muchísimas cosas verdes. Entre estas, está prácticamente casi todas las cosas verdes que te puedes imaginar, como eucalipto, jazmín, albahaca, pino, abeto y nada más y nada menos que sin pres. Y esas son las cosas que más van a predominar durante toda la fragancia, pero no es lo único ya que también está acompañado de notas acuáticas, lima, bergamota y cedro para terminar. O sea, en pocas palabras, esta fragancia, como te puedes dar cuenta la misma botella, pues tiene puras cosas verdes. De hecho, lo que tiene la fragancia está en la botella. Pero esta es una fragancia que desde la salida te puedes dar cuenta que cuenta con una calidad nichosa. O sea, la calidad de los ingredientes que tenemos aquí, te puedo decir que son superiores a la mayoría de todos los lanzamientos de Issey Miyake. Y a la mayoría de muchos perfumes en sí, que tienen y cuestan el doble. Pero esta fragancia cuenta con muchísimas y muchísimas cosas, ¿ok? Como te puedes dar una idea, te puedo mencionar puras cosas verdes y prácticamente eso es la mayoría de la fragancia. Y aquí te puedes dar esta idea como una imagen visual, un bosque, ¿ok? Un lugar donde sea muy, pero muy, pero muy verde es prácticamente lo que huele. Ya que en la salida, la cosa que más va a predominar, seamos sinceros, es lima y las notas acuáticas. Pero de esto no te vayas a asustar porque te voy a ser sincero, no dura mucho. A lo mucho va a durar media hora. O sea, no te va a durar más de media hora siendo sinceros. Pero es una fragancia que también te puedes dar cuenta de que tiene dos cosas que están muy sobresalidas. Y si a ti no te gustan, lo más probable es que esta fragancia no te vaya a agradar. Y estamos hablando acerca de albahaca junto con eucalipto, ¿ok? Estas dos cosas son las dos cosas más principales de la fragancia, ¿ok? El momento de la salida, ¿no? El eucalipto que contiene aquí es muy parecido al eucalipto que contiene, pues, suavecito. Que es una de las fragancias que más a mí me gustan. Pero aquí te lo entregan de una manera muy natural, ¿ok? En cambio, el lado oscuro de suavecito es muy artificial. Aquí no, aquí te lo entregan de una forma muy natural junto con la albahaca que está sobre, sobrecargada de albahaca. Si no te gusta la albahaca, no te va a gustar esta fragancia. Pero esto es prácticamente en la salida. Ya que en el momento del secado, la fragancia prácticamente es eucalipto, albahaca, cipres y notas amaderadas. Eso sería prácticamente ya cuando la fragancia lleva varios tiempos sentada. Hay demasiados lanzamientos flankers de Issey Miyake, al igual que el email. Pero la mayor diferencia es que en estos sí hacen unos ajustes de tuerca mayor, ¿ok? ¿A qué refiero con esto? Que unos va a tener yuzu, en otros lima, en otros bergamota, mandarina, naranja. Pero la mayor diferencia es que la mayoría en el momento del secado huele un poco parecido. Que es prácticamente notas amaderadas con cosas verdes y pues en esta también sucede lo mismo. Pero en el momento de la salida sí es muy y muy diferente. Ahora, es una fragancia que lo que te acabo de mencionar se huele muy volátil, sí. Y además, es Issey Miyake. Sabemos que Issey Miyake es una fragancia que sin duda no vas a utilizar en invierno. Y en efecto, esta es una de esas fragancias. Es una fragancia que no vas a utilizar en los días fríos otoño. ¿Por qué? Porque no es fuerte. Es una fragancia que casi tiene esta vibra como de colonia, pero un poquito más masculina y un poquito más subida de tono. Pero esto no quiere decir que deja de ser una fragancia que es exclusivo para los días de primavera o verano. O sea, yo la huelo y es 100% primavera-verano. Y esto me lleva a otra cosa. Y es el público hacia el que va dirigido. Ya que en efecto no cuenta con un público dirigido. Bueno, no cuenta, pero tiene esta vibra de una persona mayor por lo mismo de tener eucalipto y tener albahaca. Que en lo personal no se huelen como si fuera de una persona juvenil. Que me recuerda bastante más como si fuera la de una persona mayor. Es una fragancia que, como te mencioné, es más para una persona mayor. Pero para ser específico se la recomendaría más para los usos en el trabajo. O ir a hacer esto, ir a hacer aquello. No tiene nada de eso establecido. En el sentido de que es una fragancia para el uso cotidiano, ¿ok? Vaya pues, pero sin duda, no es una fragancia que la vas a utilizar para llamar la atención. O para ir a hacer esto o aquello. Porque te voy a ser sincero, no va a cumplir esa opción bastante bien. Sino que el olor es muy volátil. A pesar de que es un poco más fuerte que el de una colonia. Sigue siendo una fragancia muy volátil. Y esto claramente va de la mano con nada más. Y nada menos que la duración y proyección. Ya que es una fragancia que, te voy a ser sincero, no dura muchísimo, ¿ok? Y dura muy poco, la verdad. O sea, es una fragancia que te dura alrededor de las 3 a las 4 horas a lo mucho. Con una proyección bastante buena de 1 a 2 horas. Pero la calidad de ingredientes. La calidad de ingredientes es buenísima. O sea, es una de, sin duda, es una de las fragancias de Issey Miyake que más tiene calidad. Si eres una persona joven, te voy a ser sincero, no adquieras esta. De hecho, si eres una persona joven, no adquieras tampoco la versión normal de Issey Miyake. Que es esta, es la Purom. O sea, la normal. Porque estas son fragancias que se huelen un poquito más, más como de una persona que ya sabe que quiere. Más de una persona más grande, a decir verdad. Y pues prácticamente es a lo que quiero llegar. Son fragancias que tú las hueles y se huelen de una persona muy, pero muy grande. Y esta tampoco nos da excepción, a no ser de que sea la versión, la del video anterior. O el lanzamiento anterior que era la versión O en Cedré. Esa sí es una fragancia para un público juvenil. Pero en cambio tenemos esta que, te voy a ser sincero, no. Tenemos muchísimos y muchísimos lanzamientos. De Issey Miyake, ¿ok? Te voy a ser sincero. Pero el que más se le asemeja, a decir verdad, es la original. Ya que la mayor diferencia es exactamente el tipo de cítrico que contiene. Ya que pues obviamente en ese tenemos el yuzu, que es la característica principal de Issey Miyake. Pero en ese tenemos lima y tenemos bergamota. La bergamota que contiene aquí es muy y muy amarga, ¿ok? Y no esperes que sea muy parecido a cualquier otra fragancia que tiene bergamota. Porque a decir verdad, no. Es muy amarga. Y esto me recuerda bastante como si fuera algo de una persona mayor, prácticamente. Entonces, si tú eres una persona la cual le agrada bastante el mismo ADN de Issey Miyake, te diría, ¿sabes qué? La versión, bueno, la nuevo lanzamiento de Issey Miyake, que es este, te diría que sí vale la pena. Es una fragancia que sin duda yo la huelo y sí encuentro las similitudes, pero a decir verdad, también son muy pocas. Esto quiere decir que no estás comprando tal cual la misma fragancia, pero sí estás comprando una fragancia muy parecida. Y si eres un fan, pues claramente la debes de tener. Y si eres un coleccionista, pues obviamente también la debes de tener si eres un coleccionista de la casa de Issey Miyake. En lo personal, es una fragancia que sin duda no recomiendo a un público juvenil, pero si eres una persona mayor, sí. Sin duda te la recomiendo. Es una fragancia que te diría, ¿sabes qué? Adquiérela, ve a la escuela, ve aquí, ve allá y todo va a ser sin ningún problema. Por eso mismo te diría que es una excelente fragancia para empezar. Si quieres una fragancia que sea muy parecida a Issey Miyake, pero que no sea lo mismo. Y además que huela diferente, que esa es otra cosa clave. Eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Este fue otro video de la enciclopedia, más otro lanzamiento nuevo. Así que pues, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Eso es José Pablo. Recuerda darle like, darle like y darle like. Y ya tú sabes que irme a YouTube, sí, me en Facebook, Instagram, en mi otro canal, que es en inglés. Así que pues, ¡aynos hermos! ¡Suscríbete al canal!